México, mucho se ha hablado de las becas que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgaría a los jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar. Hoy ha salido la convocatoria para poder ser acreedor de una beca, Luisa María. Alcalde, actual secretaria del Trabajo y Previsión Social junto con Andrés Manuel presentaron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Cabe destacar que en México hay más de dos millones de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar. Alcalde señaló que el programa atenderá a 2.600.000 jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentren en dicha condición. Habrá becas para que puedan continuar sus estudios universitarios. Además, serán vinculados con las empresas que se asocien al programa, entregándoles apoyos de hasta 3.600 pesos mensuales y cobertura médica. El programa que ayudará a los jóvenes se divide en dos modalidades. La primera es de estudios universitarios, el cual te brindará la posibilidad de estudiar la universidad, recibiendo una beca mensual de 2 dólares con 400 centavos pesos. La segunda es de capacitación en el trabajo. El programa te incorporará a su plataforma y con base en tus intereses, habilidades y experiencias te vinculará con un centro de trabajo, en donde te capacitarán hasta por un año recibiendo una beca de 3 dólares con 600 centavos pesos mensuales. Tendrás un tutor que te capacitará para realizar actividades en el lugar que elijas. Evaluarás mensualmente a tu tutor para fortalecer el programa y al final de tu capacitación recibirás una certificación. Pero, ¿qué necesitas para obtener el apoyo? Existen dos formatos de registro, uno de ellos es para solicitar la beca de estudios y el otro es para la capacitación de trabajo. En la capacitación laboral te pedirá como requisito lo siguiente, escoger tu área de interés. Nivel de estudios, datos generales, lugar de residencia. En la modalidad de estudios universitarios te pedirá lo siguiente, estar inscrito en alguna institución de educación pública de nivel medio superior, presentar en el módulo del Censo de Bienestar Tucurk y comprobante de inscripción al ciclo escolar actual o credencial. No estar recibiendo algún otro tipo de beca o estímulo para estudiantes de nivel medio superior por parte del Gobierno Federal, desde el 1 de diciembre los jóvenes y empresas que quieran ser. Parte del programa podrán registrarse de manera oficial, será en enero del 2019, cuando los interesados deberán ir a las coordinaciones regionales, centros de coordinación indigenista o centros autorizados a inscribirse. En esta nota, Andrés Manuel López Obrador beca.